hola hola mis amores bienvenidos un día más a este nuestro canal si es primera vez que estás aquí y es la primera vez que me estás viendo te invito a que te suscribas a que actives la campanita de notificaciones y me dices una manita arriba si te por supuesto te invito a que te quedes hasta el final y me dejes un comentario que te gustó o que no te gustó o que podría ser mejor ahora sí sin darle más vuelta al asunto no sé si han visto por instagram o por facebook o por youtube que ahora está mucho de tendencia el foxy eyes no sé si lo estoy pronunciando bien o cómo se dice pero sé que es un maquillaje con los ojos que te quedan bien rasgados y yo voy a estar aquí haciéndolo para ustedes a mi manera como yo así que las invito a que no se muevan de ahí con un tec un snap o lo que quieran tener y vamos a si para ti es más fácil hacerlo y ponerte una como escote o una algo yo realmente me los hace sin bandita pero para que ustedes vean cómo se puede hacer y para que no pasen trabajo para que les sea más fácil si están empezando en esto de maquillaje voy a estar poniéndome una la Ya me hice más Ahí bien la formita del ojo Ahora las pestañas Son totalmente opcionales Si a usted no le gusta ponerse pestañas Y quiere solamente hacerse el maquillaje Eso no tiene problema Vas a coger tu enchinador de pestañas Vas a enchinarte las pestañas Y cuando la estés enchinando Vas a hacerlo desde la mitad hacia acá No en la parte de adelante Voy a ver así Justo así Entonces vas a aplicar máscara de pestañas Yo sigo utilizando la misma Desde hace tiempito ya que me llegó en una cajita Vas a ponerla Desde la mitad Hacia la parte de atrás Justo así En cada ojito Vas a aplicar cuantas capas para ti sean necesarias A tu gusto Si quieres puedes aplicar un poquito de máscara de pestañas En la parte de abajo Pero solamente aquí Igual en los pelitos que te quedan Solamente en la parte de atrás Y todo el tiempo Hacia afuera No hacia arriba Hacia afuera Yo no tengo muchas pestañas Entonces por eso No se puede ver mucho Como la diferencia También puedes ponerte Un lápiz En la línea de agua Que sea negro Pero en la parte Esta de aquí nada más Y se te va a ver también Mucho más rasgado A mí me gustan las pestañas Entonces yo voy a pasar a aplicarme Unas pestañitas Que me queden tan bien Que sean bien cortitas adelante Y más abiertas atrás Para que esta forma del ojo Se vea ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!